Hola a todos, yo soy Sabe y hoy estamos en un nuevo capítulo de mi carrera Si se acuerdan en el capítulo anterior tuvimos la batalla real de 6 hombres que la ganamos Fue muy rápida, humillamos al vicio al final y la logramos ganar Y ahora estamos en Roy, vamos a tener un combate de 6 hombres por tag Y va a ser contra el nuevo día y nosotros vamos a tener en nuestro equipo a Seamus y a Eric Rowan Nos enfrentamos al nuevo día, no sé qué pasará acá loco, esperemos poderle ganar Y bueno gente, aquí en Orlando, Florida llega Sabe y hoy tenemos este combatazo Pero vamos, por primera vez voy a adelantar la entrada de Sabe porque quiero ver la entrada del nuevo día y reírme un rato Ahora seguro que tenemos que ver la entrada de Seamus que tampoco, ah no, Eric Rowan primero Tampoco la vamos a ver, ahora la de Seamus que la quiero adelantar Déjame adelantar, listo, muy bien y ahora se viene el nuevo día Que se separó en el último row, Shaber Goose se fue a la mierda, la cagó la WWE No la pueden cagar así, pero bueno, hay que recordar que fue un tag team bastante bueno Y acá lo tenemos a los tres juntos, ay a lo que nos enfrentamos hoy día gente Carisma puro, lo mejor de los últimos años en la WWE Desde que llegaron no cayeron muy bien al público, lo hicieron heel y cayeron bastante bien Y hasta lo hicieron face Ah, en WrestleMania se pasaron, se pasaron en el último WrestleMania Y bueno, qué lástima que termine ya, ¿no? Ahora con el draft vamos a ver qué le sucederá a Shaber Goose Y no sé si Kofi, Kingston y Biggie seguirán peleando como New Day o tenerán otro nombre, no sé la verdad Pero acá hay que aprovechar y seguir viendo New Day Racks Ay, loco, bastante difícil este combate Qué grandes, boludo Gente, y empezamos peleando nosotros contra Biggie Y nosotros llegamos ya y lo llenábamos a puñetazos después de haberle hecho ese crossbody Qué vamos a hacer, no sé cómo vamos a hacer para pelear con los otros dos Siempre cuando peleo en equipo no hace nada lo de mi equipo Espero que hagan algo bueno y que le podamos ganar al nuevo día El nuevo día rockea El nuevo día rockea Vamos, sabe que lo reversa Biggie Y a ver qué le hace aquí Ay, Biggie, pero me va a dar batalla Biggie ¿Qué pasa? Pero sabe que reversa ese Spymaster y teclado un tremendo DT Dale, loco, levantalo por favor y tirar Ah, no, todavía no está cansado, no lo puedo tirar ni contra la esquina Y Biggie que me reversa y me hace un suplex alemán A ver, dale, hasta acá, guachín Ah, va a dar el tag ya Entra Kofi Uy, loco El mejor del nuevo día es Kofi Hay que admitirlo El mejor luchando y con carisma El mejor es Shaber Woods Pero luchando es Kofi Y Biggie también no se queda atrás en carisma, ¿no? Y bueno, lo tiramos a Kofi Contra las cuerdas lo esquivamos Ahora lo vamos a saltar Dale, sabe, dale, sabe A ver si le hacemos el Spymaster No, no le hicimos un Spymaster Le hicimos una tremenda neckbreaker Una tremenda desnucadora Dale, loco A ver qué hace Le vamos a hacer ¡Oh! De espalas contra la lona Y todavía no está cansado Kofi Todavía no puedo hacer lo que quiero hacer yo A ver No, no, falta un poquito más Dale, castiga, sabe Ah, bueno Que pateaste el aire Pero loco Levantalo Dale, esa melena Que intimide al nuevo día Vamos Dale, loco Dale, vamos Que no paro más Y a ver ¡Ay! Pero Kofi me tiró a la mierda Loco ¿Qué es esto? Y no se para más, sabe Ah, bueno Y entra Shaber Woods Ah, no, loco Esto ya no va a haber venido Austin Austin Creed Se come un tremendo DT Shaber Dale, loco Ah, bueno No lo puedo levantar ¡Qué bugazo, loco! No, se me hace que le voy a dar el tag Para que entre alguno de los otros Porque me deben estar odiando Porque no le doy el cambio ¿Y qué me va a hacer Shaber? A ver ¡Toma! Una especie de RKO Desnucadora No sé qué mierda, loco Gente, tengo movimiento personal Y Shaber Woods Que me hace una tremenda DT ¿Qué es esto? No, no Que ya lo tenía cansado Shaber Woods Y lo mete a Biggie No A ver, dale Sabe, parate Que te va a hacer algo Biggie No, golpea la espalda Ahí lo reversamos Y le vamos a hacer La decodificadora Vení, date vuelta Date vuelta Ah, bueno Ah, bueno Que se me buguea todo Juego Pódate un día de mi lado ¿Por qué siempre en contra mía? ¿Qué nos va a hacer Biggie? Estamos liquidados ya Dale, Seamus Ataca Ataca, Seamus Ataca, Seamus Y yo por mirar a Seamus No olvido de reversar Y me sacan movimientos personal ¿Cómo es eso? Vamos Vamos que nos sigamos atacando a Biggie Lo vamos a aflojar un poco Y le quiero dar el tag Lo quiero dar un poco más fácil Para mis compañeros Para que Vengan y hagan Lo fácil Ah, bueno Le hago la decodificadora Y no le saco nada De salud a Biggie ¿Pero qué es esto? Mira, mírenlo a los dos Pidiendo el tag Yo no le voy a dar el tag Hasta que no le haga La DT de la muerte a Biggie Vamos Vamos Que se va a venir La DT de la muerte Dos horas para hacerlo Y hoy Se la comió enterita Biggie Dale, sabe Párate Dale, sabe Loco A ver si le damos el tag En equipo Por favor No me reverses Biggie No me cague la vida Muy bien Muy bien Biggie No reversaste Dale Doble Ah, bueno Ah, bueno Que me reversa Es que no Esto es imposible No puedo hacer como yo Becarga las cosas Y ya entran todos Y está fácil Todavía para salir la cuenta Dale Pero da el tag Hot tag Ahí está Y entra Seamus Vamos, vamos Seamus corriendo Boom Trompada Tira Seamus Dale Lo tira Biggie Y Coffee se baja Y queda acá Dale Hace algo Seamus Vamos, vamos Loco Dale Un suplex Y lo tira Y entra Eric Rowan Y el nuevo Dia rockea Nosotros Yo sigo con New Day Loco No me importa Que no sea de mi equipo Yo me cago de risa Y a ver Ah, no Eric Rowan ¿Por qué me lo pone Eric Rowan En nuestro equipo? Toma Seamus que lo tira Dale Pide el cambio ¿Sabes? Viene Seamus Me lo va a dar Me lo va a... Ah, no La segunda vez Boludo No me podés hacer esto Quiero el tag Aleluya Ah, no La tercera vez Loco ¿Pero qué es esto? No A mí me está... ¿Me lo hacen una vez más? Yo voy a agarrar Voy a venir con una silla Y le voy a meter un silletazo Y que nos descalifique Me lo hacen una vez más Y yo me canso Una vez más voy a aguantar Ya me están hartando esto Quiero entrar a pelear ya, loco Ahí está Me lo va a dar al tag Me dice que no puedo entrar ¿Pero qué le pasa a Seamus? No, loco No Así no Vamos, vamos El tag Ah, no No, ya está Esto me están pabeando a mí Esto me están pabeando a mí Este combate Me están pabeando a mí Pero ¿Por qué no se van a la mierda, boludo? Me están pabeando a mí, boludo ¿Vieron cómo me pabean? ¡Cáguense! ¡Llevo a Henry Rogan! ¡Me pueden agarrar bien las bolas! ¡Ay, no! Creo que me dejé llevar, gente Disculpe Y bueno, gente En la última semana de mayo En lo último Antes de Payback Nos enfrentamos a Rayback Que es lo último Antes de Seguro que ya en Payback Nos darán el combate final Yo pensaba que en Stream Rules Iba a terminar Esta rivalidad Pero se terminó Alargando Porque tuve la batalla real Y ahora seguro que ya Terminará en Payback Y acá está Rayback ¿Qué pasará? Esta cinemática Se me hace que ya la vi mil veces Que es cuando entra Rin Y me pega Va viniendo ¿Sabe? Estoy casi seguro Que va a pasar Ah, no Se baja Rayback Ah, bueno Ah, ya sé que cinemática es Se baja menudo Puñetazo Y ahora yo Se dan con todo Y acá empieza este combate Cara a cara En el pie de Rin afuera Vamos Dale, loco Dale, sabe Uy, ya empezamos Con movimiento personal Loco Tomá Le agarramos Le castigamos todo A Rayback Yo lo quiero llevar De vuelta al Rin De Llévenme ya De vuelta al Rin A mí Y Rayback Que se cae Loco Y Rayback Que se cae ¿Por qué? ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Dale, subí al Rin Loco Vamos, vamos, vamos Vamos Que lo quiero hacer Mierda Rápido No veo las horas De llegar a Payback Y sacarme esta rivalidad De encima Espero poder llegar A esa batalla Por el maletín Y vamos a ver Si le puedo hacer Uy, me reversó Me reversó La Codbreaker Rayback Ay, ya tiene Movimiento personal ¿Qué digo? Movimiento personal No, ya tiene Remate Rayback Loco A ver si lo tiramos Contra la esquina No me va a importar La estamina En este combate Vamos Con las patadas voladoras Otras patadas voladoras Más Y ya tenemos 90% De nuestra carga Sabe Festeja Saluda a su público Y a ver Que lo hacemos Hoy Los estrellamos De cara Contra la lona Rayback Y ahora sí Ahora sí La Codbreaker Vamos Loco Ahora sí Que no La reversaste Rayback Loco Vamos Vamos A ver Vamos Que le vamos A hacer El movimiento Oh my god De ese torpedo De DT Dale loco Ay, la estamina Llego, llego, llego Ah, bueno Se buguea Se buguea esto Y no me hace nada Lo tiro contra las cuerdas Pero no, loco Yo quiero Hacerle El movimiento Oh my god Estamos a full No dejo que me haga nada Rayback Quiero Ganarle lo más rápido posible Dale La estamina La estamina, loco Ahora sí Ah, no Y justo se sale Pero vuelve a quedar Vuelve a quedar Y de vuelta No tengo estamina Qué bueno Ah, ah, no Tenía estamina Y me lo reversó Me reversó El movimiento Oh my god Y nos va a agarrar Esta es la de Seth Rollins Loco Ah, bueno Le copio a Seth Rollins Rayback ahora Ah, bueno Y a ver Que nos va a parar Loco Dos finisher Tiene Rayback Ya No, loco Vamos a venir A la tercera Gente Creo que me estoy arriesgando Porque Rayback Me puede hacer finisher aéreo Pero no todas las veces No lo hacen Así Ah, no Bueno Listo Me arriesgué de más Y Rayback Nos pilló con finisher aéreo No, loco No, no, no Ay, no No va a ser el conteo Esperemos poder salir solamente Vamos a ver Dale, yo sé que podés Dale, yo sé que podés Vamos Muy bien Tranquilo, gente Tranquilo Que sabe Está muy concentrado En este combate Para poderlo ganar Rayback se viene A la tercera cuerda Y no sé si Rayback Tiene el otro finisher Acá en la tercera cuerda Ah, no, no, no Nos hizo otro finisher más Rayback Frog splash De Rayback Salto de rana Y ahora sí Se me complicó la vida Nos vimos en Disney, gente Me ganó Rayback Me dormí Qué mala suerte, loco ¿No? Rayback me reversó Un movimiento personal Me reversa El movimiento Oh my God Yo por hacerme el canchero Me tiro de la tercera cuerda Sabiendo que me iba a agarrar Con el finisher aéreo Y después Me liquida Haciéndome El otro finisher que le quedaba Soy tonto Por hacerme el canchero Pierdo Y gana el grandulón Rayback Ay, gente Qué cosa seria Y bueno, gente Hasta acá va a llegar Este capítulo de hoy Uy, qué capítulo más raro, ¿no? Primero Ese combate contra el Nuevo Día Que lo perdimos Porque El juego me estaba haciendo eso A propósito Y yo no iba a aguantar eso De que Mi Seamus y Erick Rowan No me quieran dar el tag Después tuvimos un montón de combates A todos los gané Y después tengo el combate Contra Rayback en Row Entonces En la última semana de mayo Encima Voy y lo pierdo Por hacerme el canchero Y entonces Ustedes dirán Son malísimos Pero Siempre lo que voy a grabar Lo pierdo Y después En SmackDown Estuvo un combatazo Contra el Wii Show Y a Gata Pero lo pude ganar Y bueno Ahora Hay que concentrarse En Payback Que va a ser el próximo capítulo El final de esta rivalidad Contra Rayback Ya llega Y Ahora sí Yo sí a ganar Gente No puedo hacer lo mismo De hacerlo en el canchero Así que Estense atentos Al próximo capítulo Que se pone buena Esta serie Y bueno, gente Si les ha gustado este capítulo Por favor Les voy a pedir Que lo apoyen Con un me gusta Que comparten En este video Con todos sus amigos Y si llegaste ahora Suscríbete a mi canal Para estar Al tanto de mis novedades Ahora sí, gente Les voy a mandar Un saludo a todos Y Nos VEMOS